Este señor está muy loquito Hola mis, este es el vlog más número 21 Me estaba maquillando y dije como de una vez los saludo Les doy los buenos días, aunque ya es la 1 y 20 de la tarde Y nada, sé que varias personas comentaron en mi video De ayer, en el que les hice como un monólogo de mi pensamiento Y no los he leído, pero sé que todos están como muy lindos Entonces gracias por tomarse el tiempo Por desearme cosas lindas, aunque no me conozcan Lo aprecio mucho Preciso me desperté tarde porque ayer Pues lo mismo, trasnoché en lo del hospital y eso Y Preciso me estaban llamando allá como todos los de la agencia Y para algo que en realidad pues no era así tan importante Pero bueno, no importa El caso es que ya desayuné Ya hice unas cosas que tenía pendientes de ese trabajo Estaba organizando mi cuarto porque estaba hecho una pocilga Vi como unos videos de YouTube Desayuné tranquilita Y hasta ahora me estoy alistando Porque pues no es que vaya a hacer nada O bueno, quizás salgo a almorzar con Antonio Estoy pensando en comprar algunas cosas para Navidad Ahorita mi familia pues lo que les digo por parte de mamá Como que no tienen tanto tiempo para comprar regalos Y eso pues no estamos tan en el mood Entonces voy a ver si hoy yo les consigo algo pues como para Para alegrar estas épocas navideñas ¿Y qué más les cuento? Ah bueno, les cuento que iba a viajar De hecho iba a viajar hoy en la mañana Íbamos a ir como a Boyacá Pero dije como no No quiero dejar pues a mi familia sola Yo sé que ellos pueden resolver y lo que sea Pero siento que significa mucho pues igual uno quedarse acá Estar pendiente de si algo pasa De si necesitan algo Y pues creo que irme de viaje Pues también me voy a ir intranquila Siento que es como un poco egoísta Entonces dije como no Mejor viajar cuando uno esté como dispuesto Y tranquilo Entonces eso les cuento Estoy planeando de pronto Hoy empezar a tomar algunas fotos de la ropa No sé si la venda hoy Yo creo que va a ser mejor como tomar las fotos hoy Dejar listo Y mañana venderlo por mi Instagram Para que estén pendientes Son muchas cosas Son muchas cosas Entonces eso va a ser un pedo Pero no importa Y ya Siento que me han visto esta camiseta de Hulk Como todos los días La verdad la uso todo el tiempo Casi siempre después de bañarme Porque no me gusta vestirme después de bañarme No sé por qué Como que yo primero me baño Me peino Me maquillo Desayuno O sea hago todo Y de últimas por allá me he visto Entonces por eso siempre tengo esto Estaba pensando en algo Me voy a poner acá sincera con ustedes Como una persona que crea contenido Yo sé que es un trabajo muy nuevo Y que muchos y muchas No sabrán bien Cómo se manejan todas las dinámicas En este tipo de trabajos Díganme si quieren saberlo Puedo dedicar un video A hablar solo de eso Pero hay algo que no sé Cómo manejar ahora Les voy a hacer como un panorama Resumen Normalmente los creadores de contenido Tienen varias tarifas O bueno pues tienen sus propias tarifas Dependiendo de sus seguidores De su alcance De sus números De muchas cosas Y siendo así Lo que yo hice Por mi trabajo Y por el enfoque que yo tengo Que en este caso Son marcas colombianas Yo tengo tres tipos de tarifas Uno es para marcas grandes No sé Alpina Volkswagen Bueno yo qué sé Otras para marcas colombianas Que son con las que yo normalmente trabajo Que son medianas O sea como que ya son grandes Ya tienen su página web Tienen sus tiendas Tienen ¿Saben? Llevan ciertos años de trayectoria Tales Yo tengo unas tarifas para ellos Y también tengo otras Que son para emprendimientos Que son muy asequibles O sea de verdad Que son lo justo Son algo muy bien planteado Para emprendimientos A los emprendimientos Normalmente yo les digo Mira tengo estas tarifas En caso de que quieras Cierto tipo de contenido Pero también Acepto que me envíes Algún tipo de producto Que tú quieras que yo muestre En mis videos De desempacando marcas locales En TikTok Digamos que esto empezó así Porque muchos emprendimientos Hasta ahorita empezaron No tienen como tampoco Un presupuesto Para invertir en publicidad Bueno Y pues digamos que a mí me interesa Más allá de De ganar plata A costa de emprendimientos O algo así Es como divulgarlos O sea que la gente los conozca Y yo entiendo O sea me pongo en los zapatos De un emprendedor Que pues hasta ahorita Está empezando Y yo digo No pues que chimba Poderle dar un producto Y eso pues en parte Es un pago Es un pago simbólico Porque Al principio Me emocionaba mucho Recibir regalos Pero ahorita Aunque me sigue emocionando Y es como un gesto muy lindo Pues Tampoco es que yo pueda vivir A punta de regalos ¿Me entienden? Entonces lo que yo hago Es que si alguien Si un emprendimiento Me envía algún paquete Yo lo tengo ahí Yo miro en qué tiempo Lo puedo reseñar Abrir Pero obviamente Encima de esos Hay varias Tengo muchas otras responsabilidades Como en este caso El que tuve con mis prácticas De gente que si me pagó Y que cronogramos Tal día tal cosa Saben como que Los unbolsings los hago Cuando tengo el tiempo Y pues nunca pasa Más de dos semanas O por mucho Tres semanas Cuando estoy pero Toteadísima Pero siempre los termino Desempacando Digamos que todo bien A veces digo como No sé si debería cobrar por esto Porque en realidad Le llega a mucha gente Y pues de cierta forma Yo necesito plata Para vivir Como cualquier otra persona Común y corriente Y yo digo como No pero es que me da cosa Porque son emprendimientos Bla 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 Obviamente hay excepciones Hay unos que yo digo Obviamente no te voy a cobrar Como que Entiendo También uno tiene que Como Tener un panorama De eso Pero me ha pasado Últimamente Que Algunos emprendimientos Como que yo entiendo Que no lo hacen A forma de reclamo Pero me dicen como Oye Cuando piensas subir eso Oye Quisiera saber Cuando lo planeas subir Porque quiero hacer esto Entonces saben como Que ya hay una serie De ¿Cómo se dice eso? De Demandas Por así decirlo Que no es que sean malas Pero ya se me empiezan A cruzar los cables Porque en mi cabeza Aunque suene muy fuerte Es como pues O sea Entiendo que me estés Preguntando ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Pero Tampoco me estás pagando Para que yo te esté Como respondiendo ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Sí me entienden? Yo entiendo que igual El canje es un pago Yo entiendo que igual Alguien te está dando algo Pero Cuando uno crea contenido Digamos que también Hay prioridades Y Y por más de que yo quisiera Tener todo el tiempo Del mundo De hacer videos Porque sí Que ojalá me llegara Plata de otro lado Y yo dijera como No importa No importa Yo hago videos Porque los he hecho así Y de hecho Casi todos mis Desempacando en TikTok Si no es el 97% Pero No mentiras 95% Todos han sido de marcas Que me han regalado cosas Porque ellos se me acercan Yo nunca le he hecho A alguna marca Que me regalen Nunca Nunca lo he hecho Nunca lo haré Entonces yo lo hago Como de una forma muy sana Pero últimamente Me he cuestionado Si yo debería De pronto También tener mis límites Respecto a eso No solo por la plata Sino porque Pues ya se vuelve Una Como algo mío Algo que yo siento Que me están Como Como a veces Demandando cosas Que yo digo Pues Como cualquier trabajo De cualquier sector De cualquier cosa Pues si tú Quieres exigirme algo Pues tienes que pagarme Así Suene súper brusco Pero así funciona La vida Entonces a veces Me cuestiono ¿Qué debería hacer? Y por eso les pregunto ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? Yo sé que es difícil De ver el panorama Muchos dirán Ay pues igual son regalos Todo bien Pero cuando a ti ya te O sea cuando ya Te empieza a hacer tu trabajo Cuando ya te llegan varios Cuando te empiezan a preguntar Hola Hola Cuando tal Pues ya se vuelve algo Que no es solo un hobby Y que se salió un hobby Y que se salió un poco De las manos Y de lo que yo puedo Alcanzar a hacer Entonces ustedes ¿Qué harían? Cuéntenme Yo he pensado a veces De pronto en poner Algunas tarifas base He pensado en No sé Hacer algo Y yo les digo Como esto es Sin ¿Cómo es que yo digo? Te recibo el producto Sin compromiso Yo lo publico Cuando pueda Blablabla Pero igual Haciéndolo así No funciona Nada Quería abrirles mi corazón A mis problemas Laborales Slash De internet Y para que me digan Ustedes ¿Qué piensan? ¿Qué harían? ¿Qué me aconsejan? Entonces pues eso Y ya Ya pueda Bandearlo Solito Solito Si quieres que te lo diga Que mejor Y esa es una casa De 200 Un poquito ¿Qué me aconseja? ¿Te gustan los regalos? ¿Te gustan los regalos? ¿Qué era? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, después de un largo día de vueltas Les quiero contar que sí conseguí casi todos los regalos Unos muy bonitos También me compré un libro para mí Y un humectante de labios Porque estaba cansado de usar ese chapstick Como que siento que eso solo me reseca más Una caca Pero me compré uno en boticario Que es como de una abejita Yo creo que mañana les hago el unboxing Bueno, de una vez Vean, el primero fue este Que yo siento que lo he visto Y me suena, siento que es bueno Entonces yo confío en mis instintos Es de una marca que se llama Intense Bueno, pues de boticario Y se llama como Cuídese ¿Qué es eso? Bueno Vean, este es Le tengo mucha fe A ver Huele Huele deliciosísimo Sí, es que no sé Como que los humectantes de labios Como muy masivos Siento que definitivamente no sirven para los labios Entonces este está 10 de 10 Huele muy rico Huele a calidad Huele a miel Lo otro Es que fui a comprar un libro Para una familiar Pero no les puedo mostrar los regalos Porque mi familia puede ver mis videos Y el spoiler Baila Compré este Un libro que se llama El poder de las palabras La verdad Habían muchos que yo quería comprar Pero este Me llamó la atención Porque me gustan esos temas Y porque tiene como varios ejemplos Así Ilustrados Y hace rato no compro Como libros así Aunque Bueno, si ustedes suelen leer Como sobre la mente Sobre Todo lo de Un poquito autoayuda Como que ahí suelen usar Muchas Muchas ilustraciones Y muchos Gráficos Para que uno entienda Más o menos Cómo funciona todo Y eso me gusta Les voy a contar Cómo me va Es de un autor Sí, autor Que se llama Mariano Sigman Entonces yo lo compré Para mí Creo que entramos A una tienda Que se llama Hojas Que si no estoy mal Es una marca colombiana Divina Recomendadísima Los precios se me hicieron Súper buenos Tenían como una colección De Mafalda Otra pues de ellos Tienen libros para niños También muy lindos Y Tenían una colección De Plaza Sésamo Que la verdad Pues Yo sé que lo voy a de chiquita Pero no soy tan fan ahorita Pero Había una tote bag Divinísima Que nos gustó mucho Y había un Pocillo A 22 mil pesos Que está muy bonito Está muy bonito Y vean esto Es así amarillo Tienen todos los personajes Y acá es amarillito El día estuvo muy bonito Por fin Después de esta semana Como tan Tan densa Y ya Ese fue el vlog de hoy Adiós Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya